Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Jorge Palacios, cirujano plástico. El día de hoy vamos a resolver una de las preguntas que más nos han hecho en nuestras redes sociales, que es si la transferencia de grasa, ya sea glúteos, a la cara, a la cadera, alguna otra parte del cuerpo, se puede hacer en un segundo tiempo. Digamos, si se hace la liposucción en este momento, guardar la grasa y colocarla en otra cirugía, en unos días después, un mes después, después del procedimiento quirúrgico, bueno, realmente esto no se puede hacer. Para que la grasa tenga la mayor viabilidad posible, se tiene que hacer en el mismo procedimiento quirúrgico y entre más rápido se haga, desde que se extrajo la grasa hasta que se colocó, la grasa tiene mucho más viabilidad dentro del tejido donde se coloca. Tenemos que recordar que la grasa son células de nuestro propio cuerpo y no se pueden usar con alguna otra persona o grasa de alguna otra persona colocártela a ti. Se necesita hacer una extracción de tus mismas células de la grasa y colocarlos a la región o a la zona que se tiene planeado en el procedimiento quirúrgico, que sea en tu propio cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!